Está en crisis el sistema educativo del país. Vení, que te cuento. Constantes interrupciones del ciclo lectivo por huelgas de docentes y protestas estudiantiles desde el 2018. La suspensión nacional de elecciones presenciales por casi todo el 2020, enviando a 1.200.000 estudiantes a casa. Y la suspensión del curso lectivo durante un mes y medio del 2021 debido al impacto de la COVID-19 son algunos de los principales hallazgos. Entre 2018 y 2021 hubo un apagón educativo debido a huelgas, pandemia y otros factores que dejó a una generación con un rezago de dos años en aprendizaje. Actualmente, esta pérdida no ha logrado ser resuelta por el sistema de educación. El pasado 31 de agosto se presentó el noveno informe del Estado de la Educación del País, realizado por el Estado de la Nación. En este se muestran una serie de carencias y problemas en los aprendizajes de la educación del país, especialmente los que se relacionan con la matemática y con la capacidad lectora que los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, deberían de tener. La coordinadora de investigación del programa Estado de la Noción, Isabel Román, recordó cómo en el informe anterior ya se había señalado que el país atravesaba la peor crisis de los últimos 40 años. La educación preescolar, general básica y diversificada, enfrenta una grave crisis producto de los problemas estructurales no resueltos y el golpe de la pandemia. Este nuevo informe solo corrobora que la situación ha empeorado en áreas como materia de recursos, de gestión y resultados de aprendizaje de los estudiantes. En una encuesta realizada a casi 500 docentes de cuarto grado de primaria, el 62% de los ecuadores afirma que la mayoría de sus estudiantes no pueden leer con fluidez. Y si hablamos de la inversión en capacitación docente, los cursos a funcionarios se redujeron un 63% y los talleres en un 78%. Además, la capacitación ya no es obligatoria. A esto hay que sumar que el presupuesto para la educación este 2023 fue el más bajo de los últimos nueve años en el país, lo cual no ayuda en nada a superar o al menos intentar reducir los efectos negativos de esta crisis. Es cierto que la tasa de escolaridad ha aumentado, pero tomemos en cuenta que en realidad los estudiantes están avanzando en el sistema por medidas de flexibilización aplicadas por el Ministerio de Educación. Las intervenciones deben orientarse bajo dos principios elementales. Medidas y políticas que reparen los principales daños ya infligidos a las cohortes actuales, el principio de restauración. Y medidas y políticas que disminuyan nuevos daños o riesgos para los niños, niñas que están por ingresar o en los niveles más pequeños del sistema educativo, los primeros niveles del sistema educativo, el principio de precaución. ¿Qué se puede hacer al respecto? Se puede empezar por dar a la educación el presupuesto que realmente le corresponde según la constitución política y aplicar pruebas nacionales estandarizadas que tengan acompañamiento de expertos con bases sólidas y mantenerlo a lo largo del tiempo. Otra medida es mejorar condiciones salariales para atraer nuevos docentes al sistema y aplicar la prueba de idoneidad a los profesores. Estas son algunas de las recomendaciones que los expertos sugieren para atacar esta crisis. Gracias por ver el video.